Por favor, sírbame el trago más fuerte Porque la cerveza no es más fuerte que mi dolor A mí agradezca Narciso Si bebés las cantinas No me grintiches por favor Es que traigo un dolor profundo en mi corazón ¡Salud! ¡Salud! ¡Adiós! Amoroso, no acabes tu vida Por alguien que vale menos que una chela Mejor tomemos Mejor bailemos Que la vida es bella ¡Contigo! ¡Contigo! ¡Estrella! ¡Estrella del regimbo! ¡Clarita Narciso! Decepcionada estoy tomando Olvidarte es lo que quiero Me enamoré Me ilusioné De un amor Que hizo pedazos mi corazón El amor no correspondido Me ha dejado un abismo oscuro Donde el eco de mis lágrimas Se mezcla con el sonido De mi corazón De mi corazón roto ¡Vamos, graniza! ¡No llores! ¡No llores! Decepcionada estoy tomando Olvidarte es lo que quiero Decepcionada estoy llorando Olvidarte es lo que quiero Me enamoré Me enamoré Me enamoré de ti Me ilusioné de ti De un amor Que hizo pedazos mi corazón Me enamoré de ti Me ilusioné de ti De un amor Que hizo pedazos mi corazón Tal vez llorando yo me muera Tal vez sufriendo yo me muera Solo te pido no me olvides Llévame siempre tus recuerdos Tal vez llorando yo me muera Tal vez sufriendo yo me muera Solo te pido no me olvides Llévame siempre tus recuerdos Acompáñame mi dolor Vida el buen maní Gutiérrez Salud Brindemos ¡Vamos, graniza, narciso! ¡Ya no sufres más! La vida es así ¿Qué le vamos a hacer? ¡Chelura! ¡Ese corito como dice! ¡Písalo! Clapi, clapi, claviza Toma, toma, toma así Clapi, clapi, claviza ¡Emborráchate, emborráchate! ¡Uh! Y ahí están mis amigos Deseo contratista Zack Oye un caballero Una cajita más Así, así, pásame la chela Toma, toma Lindas canciones Con nuestra estrella del requinto Claviza Claviza ¡Claviza, narciso! Como siempre Conquista corazones Con su voz Su juventud Su canto Y encanto Jun reiva Producciones Claviza Aplausos Aplausos Claviza La planta